Tu madre está más nerviosa que el día de nuestra boda. ¿A qué hora hay que estar en el restaurante? A las doce. Ah, bueno. Entonces vamos bien. Sí. Estás guapísima. Ya, bueno. ¿Te acuerdas lo que te costó aprender a nadar? Parecías un pato mareado. Era muy pequeña, papá. Además, siempre cuentas lo mismo. Es que estabas muy graciosa, hija mía. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Qué te pasa? No lo sé, papá. Pensaba que quería esto. Tenía ganas de que llegara el día. Y ahora, no sé. Está todo el mundo tan ilusionado ahí dentro. Y Roberto, es que... ¿Qué pasa con Roberto? Pues que ya lo tiene todo planeado. El otro día me enseñó una lista con los nombres que más le gustan para nuestros hijos. Yo todavía no sé si quiero tener hijos. Es que no lo sé, papá. O sea, que no voy a tener nietos nunca. Pero si ya tienes nietos. ¿Para qué quieres más? Ya lo sé. Era por meterme contigo. Bueno, era un ejemplo. El caso es que no quiero tener el resto de mi vida planeada. Todo el mundo parece tener súper claro lo que tengo que hacer con mi vida, menos yo. Que soy la que se supone que tiene que hacerlo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando hiciste de Julieta en el colegio? Ha sido lo peor que he hecho en mi vida, ¿eh? Fue tu primera vez. Y todo el mundo se levantó para aplaudirte. ¿Y qué tiene que ver con esto? Casi no haces esa obra porque estabas muerta de miedo. Recuerdo que no parabas de decir ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si a la gente no le gusta? Siempre pendiente en lo que los demás esperan de ti. Pero luego lo hiciste. Y no por nadie, sino por ti. Porque querías ser actriz. Y mírate ahora. Ya. ¿Tú quieres a Roberto? Claro que lo quiero, papá. Pues entonces. Entonces haz lo que tú quieras hacer. Ni la histérica de tu madre, ni Roberto, ni yo podemos decirte lo que tienes que hacer. Entonces, ¿me caso o no me caso? Tú sabrás. Oye, a tiempo estamos de coger el coche e irnos, ¿eh? Mejor no. A mamá le he dado algo. Sí. Encima tendría que lidiar ella sola con tu suegra. Ya ves. Lo que le faltaba ya. Antonio, vístete ya, que llegamos también. Voy, cariño. Hablando de que nadie te diga lo que tienes que hacer. Gracias, papá. Te veo dentro. Sí. Te veo. Gracias.